Los cargos que tuve aquí en el INAOE fueron de 1980. Estuve a cargo primero del taller de óptica que en ese tiempo se llamaba Planta Industrial. Después estuve simultáneamente a cargo del taller mecánico. Luego fui a dar a Cananea, que es una historia muy bonita y muy interesante, como delegado en jefe de lo que ahora es el Observatorio Astrofísico Guillermo Aroi, que entonces era solamente Observatorio Astrofísico de Cananea. Desde 1982 hasta 1987. En 1987 regreso a Tonencintla, pero me tengo que separar del INAOE, que ya era un lugar para mí ya muy querido. Y me voy a trabajar a empresas privadas hasta el año 2003, cuando el doctor Luis Carrasco y la doctora Recillas me vuelven a buscar, que dijeron que me habían andado buscando. Y sigo, regreso nuevamente muy contento al INAOE, pero esta vez para trabajar en el Gran Telescopio Milimétrico. Solamente estuve trabajando para el INAOE durante un año en el Gran Telescopio Milimétrico. Y después la Universidad de Massachusetts, que es el socio del INAOE para el proyecto del Gran Telescopio Milimétrico, me contrata y trabajo para la Universidad de Massachusetts durante siete años más en el proyecto del Gran Telescopio Milimétrico, aunque yo siempre permanecí aquí en México, en Tonencintla. Después, en el año 2011, la Universidad de Massachusetts me pasa al proyecto del Gran Telescopio Milimétrico ya por parte del INAOE, hasta la terminación del proyecto del Gran Telescopio Milimétrico. En realidad, esa sí fue una parte muy, muy bonita de la que tengo unos recuerdos muy lindos. En esa época, el doctor Aro estaba muy enfrascado en la construcción del telescopio de Cananea y necesitaba apoyo. Entonces, estaba el ingeniero José Luis García, que había ido varias veces a Cananea a resolver algunos asuntos y en una ocasión le dijo al doctor Aro que él, el ingeniero García, ya se iba a retirar y que me proponía para que fuera yo con él a Cananea para empezar a conocer el proyecto y ayudarle. Por cierto, que en esa época, pues ya casi nadie quería irse a Cananea. Todo el mundo estaba renuente a ir a trabajar a Cananea, pues porque está muy lejos. Entonces, la primera vez que voy a Cananea con el doctor Guillermo Aro, él me recibe. Hay que llegar volando a Hermosillo y luego viajar 300 kilómetros a Cananea. Ya llegamos en la noche. Pero lo primero que hace Guillermo Aro al recibirnos es, dice, quiero que vengan a ver cómo es el cielo en Cananea. Y nos saca de la ciudad y nos lleva al puerto y nos empieza a mostrar el cielo. Y nos dice, miren qué bonito está aquí el cielo, esta estrella es fulana, hay estorión, aquí se puede ver la Vía Láctea, hay muchas cosas muy bonitas. Y entonces yo quedo verdaderamente fascinado porque estar observando el cielo con Guillermo Aro no es una de las cosas que cualquier persona pueda tener la dicha de hacerlo o el gran honor de hacerlo. Y estaba tan entusiasmado que le hacía yo varias preguntas. Y él se voltea y me dice, a usted le gusta mucho la astronomía, ¿verdad? Le digo, sí, claro que me gusta la astronomía, la estudio, tuve la oportunidad de tener, estudiar en la Facultad de Ciencias de la UNAM con el Dr. Peinberg Astronomía y siempre me ha gustado. Y dice, pues si de verdad le gusta, me dice el doctor Aro, quiero que se venga a usted a hacerse cargo de este telescopio. Entonces yo le digo, pues lo voy a pensar, doctor. Y él me dice, es que eso no se piensa, eso se siente. Así es que véngase inmediatamente a trabajar para acá. Y pues obviamente quedé muy entusiasmado y en poco tiempo le dije que sí y empecé a ir a Cananea frecuentemente. Me gustaba mucho Cananea, es todavía un pueblo muy diferente a los pueblos mexicanos. Había sido creado por William C. Green, el fundador de la compañía minera de Cananea. Y tenía mucha de la estructura americana o estadounidense de la forma de ser. Las calles eran muy anchas, cosa muy rara. Las casas eran de dos aguas. Por primera vez estuve viviendo en un lugar donde nevaba a todos los años. Bueno, ya había vivido en lugares donde nevaba, pero poco tiempo. Y aquí era muy interesante estar batallando con la nieve, aunque la teníamos en la montaña todo el tiempo. Y me gustaba mucho y siempre me gustó. Empezamos a hacer trabajos ahí y una de las primeras cosas que me llama la atención es el convivir con la gente de Cananea y el trabajar con ellos. Yo me subía a la cúpula del telescopio y empezaba a hacer ciertos ajustes en las ruedas, etc. Entonces tenía ahí un ayudante asistente que era original de Cananea. Y un día le digo, mira, Nacho se llamaba. Para ellos pronunciaban Nacho. Todos ellos pronuncian la Che de esta forma. Entonces lo primero que hice fue tratar de hablar como ellos. Entonces, Nacho, pásame por favor el perico. Entonces Nacho se baja y empieza a voltear para todos lados y no encuentra nada. Y me dice, es que no lo miro con ese tonito tan bonito de la gente del sur. Y le digo, mira, pero si está ahí, ahí en tus manos. Y dice, ah, esto es lo que usted quiere. Le digo, sí, eso. Pero es que no se llama perico, se llama la creciente. Entonces, pues ya me dio risa porque para nosotros, los guachos que así nos dicen a los del sur, este, pues es un perico. La siguiente vez que le pedí un gato para levantar las ruedas, le dije, Nacho, ¿me puedes pasar el gato? Y me quedé pensando, no vaya a ser que de veras me busque un gato. Entonces le dije, ¿sabes lo que te estoy pidiendo? Me dice, sí, sí, me está pidiendo el jack, ¿no? Decí, ándale, tráeme el jack. Entonces empecé a aprender a hablar con ellos y a llevarme más como ellos. Comíamos muy sabroso, vivíamos muy tranquilos y vivíamos en una de las casas más grandes de Cananea, que era la que el doctor Guillermo Aro compró para sede del observatorio. Y había sido la casa del fundador de la compañía minera, Green. Una casa que tenía como 100 años en esa época, toda de madera, con dos hectáreas y árboles frutales. Y había dos alas y siete recámaras y como ocho chimeneas, una cosa muy bonita. Entonces ahí vivía muy a gusto. Cuando la gente le tenía miedo llegar a la casa, decían que espantaban. Y a mí cuando me decían, ¿y usted vive ahí solo? Le digo, sí. ¿Y no le da miedo? No, no me da miedo, pues no pasa nada. Pero tenía un porche a todo alrededor de la casa que era bastante grande, como de cuatro metros de ancho. Y en las mañanas, los domingos, se oían pasitos. Y dije, un día digo, ¿de verdad espantarán aquí? Bueno, salí a ver qué estaba pasando. Lo que pasa es que había una pareja de novios, se acababan de casar en la iglesia que estaba a dos cuadras. Y se venían a tomar las fotos de la boda, teniendo como marco la casa Green. Entonces era una cosa muy bonita. Y trabajábamos muy a gusto. Ya finalmente me mudé a Cananea, ya con mi familia. Ahí nació una de mis hijas. Y hice muchos amigos, la pasamos muy bien. Y tengo muchas, muchas anécdotas muy bonitas. En lo que a mí respecta, yo realmente fui muy feliz viviendo ahí, hasta que pudimos terminar el telescopio y echarlo a andar.